73 días, esa es la cantidad de tiempo que hemos tenido que aguantar los hinchas de Tigre a Juan Carlos Blengio como entrenador del club. Sin duda, el peor del día que ha pasado por el Banco Matador en posiblemente mucho tiempo. La verdad no me quiero explayar con las razones, la verdad que podría ser un video de 8 horas que bueno, tal vez algún día lo haga, pero lo importante ahora es pasar página y ver al próximo Tigre. Diego Martínez es el nuevo entrenador del más grande de Zona Norte, y hoy vamos a repasar quién es, cómo le ha ido, y si realmente es el indicado para volver a Tigre al lugar que nunca debió dejar, hablamos de la primera división. Sin más dilatación, comenzamos. Diego Hernán Martínez nació el 18 de noviembre de 1978 en Buenos Aires, Argentina. Como jugador, se desempeñaba como volante y tuvo paso en varios clubes del ascenso y también se dio el lujo de jugar en el extranjero, más concretamente en Guatemala, Colombia y Grecia. Colgó las botas en 2011 cuando jugaba para estudiantes de Buenos Aires. La temporada 2006-2007 fue el boom de Lionel Messi en Barcelona. El Astro marcó 17 goles y dio 3 asistencias en 36 partidos, y dio la nota contra el Real Madrid en la 26ª jornada de Liga al marcar un hat-trick. Barcelona se dio cuenta del potencial del chico argentino y decidió iniciar un proyecto en fin de encontrar nuevos Messi's. En el año 2007, el Barça compró los derechos federativos del Atlético Luján, equipo de la Liga Lujanense que ese año había ganado en la Liga Regional. El proyecto tenía como coordinador general a Jorge Coqui Raffo, y uno de los involucrados en la idea fue el ex-DT Huracán, Néstor Apuso. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, Diego Martínez se formó como entrenador en el proyecto Barcelona, y gracias a Raffo, en 2013 logró viajar a Cataluña y ver entrenamientos de la Masiga. Con la llegada de Raffo a las inferiores de Boca, Martínez vino de la mano y fue técnico en juveniles hasta que en noviembre de 2015 dio el portazo y se fue del club de la Ribera para dirigir a Intuzangó, club de la primera D. Juan Alverde hizo su estreno como entrenador profesional en el transición de 2016 y le fue más que bien. Salió segundo a un punto del campeón del porvenir, al cual venció en la última fecha Justin James de Ascender. Tras hacer sus primeras armas, Diego Martínez decidió subir una categoría, pasó de la primera D a la primera C. Se fue a dirigir a Canuelas desde mediados de 2016 para la temporada 2017-2017. En aquella salió tercero con 63 puntos en 38 jornadas y jugó el reducido por el ascenso, el cual cayó en cuarto de final ante Deportivo Merlo. En Copa Argentina se fueron en primera ronda ante Rosario Central y Martínez dirigió el primer semestre la 17-18, hasta que en diciembre presentó su renuncia, dejando al equipo décimo primero de 20. 2018 fue otra categoría en la cual avanzaría el DT, ahora llegando a la B Metropolitana para dirigir a Comunicaciones. Se hizo cargo el de dirección técnica del cartero para el segundo semestre la 17-18, con el equipo en décimo lugar. En el debut perdió 2-1 con el almirante Brown, aunque la semana siguiente goleó 3-0 a San Miguel de visitante. Tres derrotas consecutivas frente a estudiantes de Buenos Aires, Tristán Suárez y Barraca Central, hicieron que se provoque la salida precipitada del técnico bonaerense con solo 5 partidos disputados, 3 puntos de 15 en la primera mala experiencia de Martínez como técnico. A fines de marzo volvió en la primera C para dirigir a Midland, agarró al equipo séptimo con 28 jornadas disputadas y en las 10 restantes sacó 11 puntos que le alcanzaron para meterse en el reducido. Allí caería 2-1 con Luján en cuarto de final y se terminó concretando su salida por malos resultados. Hay que hacer un capítulo aparte para su paso más recordado, el cual fue Estudiantes de Buenos Aires. Al pincha de caseros, hace rato se le venía negando el ascenso a la categoría de plata y a mediados de 2018 contrataron a Martínez para tratar de romper el maleficio. Su debut se daría el 27 de julio en Copa Argentina frente a Temperley. En cancha de Arsenal, un gol tempranero de Mancinelli fue suficiente para darle el pase al gasolero y dejar a Martínez con un mal sabor de boca. A pesar del debut con el pie izquierdo, el equipo se repuso en la B Metro 2018-2019. Estudiantes debutó con un triunfo ante el Mirante Brown por 2-0 y en las primeras 14 fechas, el equipo matador apenas perdió dos partidos. Se consolidaron como líderes durante nueve fechas consecutivas hasta perder la punta en manos de Barracas Central en la 21. En aquel torneo, los primeros cuatro ascendían directamente y Estudiantes logró el cometido de volver a la B Nacional a falta de cuatro fechas del final tras el empate con Barracas en el Ciudad de Caseros. Terminaron la campaña terceros con 72 puntos y no bajándose de los primeros cuatro durante todo el campeonato. En el primer semestre del 2019, también arrancaron el desafío de la Copa Argentina. Entre 32 avos, Martínez se enfrentaría por única vez a Tigre como técnico. El resultado fue muy favorable para el nuevo DT del Matador. 3-0 a nada más ni nada menos que el Tigre de Gorocito. Para la 19-20, como recién ascendidos, fueron ubicados en la zona A de la Primera Nacional y arrancaron con todo ganando las primeras seis fechas. Y en Copa Argentina, seguían avanzando tras eliminar a otro de primera como Arsenal y a la revelación del torneo Real Pilar en octavos por penales. El primer tropiezo liguero se produjo en la fecha 7 contra Platense, tras caer 2-1 como local, y perdieron la punta en la jornada de 10, luego la derrota con Ferro. Sin embargo, en la Copa Nacional seguían implacables y eliminaron al Colón de Lavallén en cuartos por la vía del punto penal y se plantaron nada más ni nada menos que en semifinales, siendo el único club del ascenso que llegó a estar entre los primeros cuatro de ese torneo. Allí esperaba el vigente campeón de la Copa de Libertadores, River Plate. El 14 de noviembre, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Estudiantes aguantó hasta la última del primer tiempo cuando Pinola puso ventaja al equipo de Gallardo. A pesar de estar en desventaja, los de Martínez nunca desistieron en su busca de la igualdad y en el minuto 90 le anularon un gol polémico a Lautaro Díaz por supuesta falta contra Armani. Ya con todo estudiante jugado al ataque, Palacios puso el 2-0 y cerraba la más que notable participación del Pincha en la Copa Argentina 2019. Volviendo a la primera nacional, terminaron la primera de ruedas sextos, aunque a solo 5 puntos del líder de Atlanta y a 2 de la zona del reducido. Tras la reanudación del campeonato, el estudiante ganó 4 partidos seguidos y volvió al segundo puesto, pero una derrota con Morón y un empate ante Temperley hicieron que para la fecha 21 se ubiquen terceros. Como seguro sabrán, esa fue la última fecha de la primera nacional 2019-20 hasta que la pandemia del coronavirus obligó a suspenderla y darla por finalizada. El contrato de Martínez venció en junio y no lo renovó, por lo que se fue libre y llegaba a la última categoría que le faltaba dirigir, primera división. Juegue Cruz buscaba técnico, tras la salida de Mario Chiacua y el presidente José Mansur se inclinó por el técnico antes mencionado, Diego Martínez. Sin embargo, el paso de Martínez por el tomba sería para el olvido. La Copa Maradona, el único torneo que dirigió, fue muy negativa para el equipo mendocino. En la primera fase, donde compartió grupos con Banfield, River y Rosario Central, apenas sacó un punto en seis partidos debido al empate ante Banfield en el Malvinas Argentinas y en la fase complementación, la dinámica no cambió. 1-1 con Central Córdoba, derrota 3-0 con Nubels y la gota que rebasó el vaso de la dirigencia del bodeguero fue la caída 6-1 con Racing. Martínez presentó su renuncia, que lógicamente fue aceptada, y no llegó a cumplir el sueño de dirigir en todas las categorías del fútbol argentino. Porque si bien dirigió a un club de primera, como lo es Godoy Cruz, nunca lo dirigió por partido de primera división. Está bien, puede que esta última experiencia no le dé mucha fe a los hinchas de Tigre, pero hay que entender los contextos. Godoy Cruz tiene uno de los peores, por no decir el peor prender, de toda la liga profesional, repleto de chicos sin experiencia y sin casi jugadores de jerarquía. Prácticamente lo pusieron a dirigir la reserva de Godoy Cruz con rivales de primera y claro, no le fue para nada bien. Pero la última foto a veces se engaña, y hay que remarcar su grandioso paso por estudiantes y las más que buenas experiencias en el Tuzango y Canuelas. En Milan no le fue del todo bien, y en comunicaciones prácticamente no le dieron tiempo. Bueno, ya repasamos su trayectoria, pero ¿cómo juegan los equipos de Diego Martínez? El propio Martínez dijo que depende del rival, algo lógico, pero sí que hay ciertos principios innegociables en el laboratorio del DT. Le gusta la posición, su paso por el proyecto Barcelona no fue en vano, le gusta que su equipo tenga la pelota y sea protagonista. El esquema varía, vamos a focalizarnos más que nada en su paso por estudiantes, si bien cuando ascendió el esquema más usado fue un 4-3-3, en la primera nacional usó bastante la línea de 5, que es más de 3 porque lógicamente los laterales están bien abiertos, 3 en el medio, por lo general 2 volantes y un enganche, y 2 puntas. Ojo, si bien antes dijimos que es un DT que le gusta la posición, no es uno que tocan y tocan y tocan sin sentido alguno, a Martínez le gusta que sus equipos profundicen, y no solo juegan por abajo, también usa mucho la variante del cambio de frente con los laterales. O incluso el pase en alto para que un delantero la baje, aunque esto es menos común. Si bien le gusta profundizar, sus equipos no son desesperados, son pacientes en la búsqueda del espacio, o buscan variantes, como antes mencioné, la del cambio de frente o la del pelotazo el 9. Cuando se está ya en zona de 3 cuartos, le gusta la combinación de pases, y así vemos cómo llega este gol, por ejemplo, a Deportivo Morón. Y cuando juega con 4-3-3, bueno, es casi lo mismo, la diferencia son los dos extremos y los laterales, que siguen estando adelantados, aunque tienen que estar más pendientes de la zona defensiva, ya que no tienen ese respaldo que les daba la línea de 3. Depende del sistema autorizado, que como antes vimos en Estudiantes usó el 5-3-2 y el 4-3-3, yo creo que estos podrían ser las formaciones. En el 3-5-2 o 5-3-2, como le quieran decir, bueno, estaría Marineño y Arco. En el lateral derecho no creo que juegue Sanzotre o Galmarini, porque a él le gustan laterales, cuando juega con línea de 3, más laterales, más picantes, más ofensivos que digamos, y con Pagnucci, si bien no es un lateral por naturaleza, se le puede reconvertir, y también Bolaño se le puede incluso reconvertir a esa posición, pero bueno, ya veremos a quién termina poniendo. Los centrales yo creo que serían Alarcón, Moiragui y Luciati, aunque siempre hay que tener en cuenta a Jacob Puzzi, que también juega. El lateral izquierdo yo creo que sería Prieto, aunque Sosa, no hay que descartarlo, porque en el último tiempo Prieto bajó un poco su nivel, y Sosa en la línea de 3 juega muy, pero muy bien, ya que donde más sufres en la defensa, pero el ataque es muy bueno, y con ese respaldo que le da la línea de 3, podría ser bastante peligroso para los rivales. En el medio de los dos volantes, que también a veces tienen llegada, podrían ser Prediger o Zavala, así que Prediger no tiene para nada llegada, es más, incluso podría probar con Cardoso y Zavala, que sería un poco más arriesgado, pero ¿por qué no? Y un enganche que podría ser Becker o Cachete Morales, para mí Becker corre con ventaja. Y los dos puntas serían, uno para bajar las pelotas en el caso de que lleve un pelotazo, como dijimos antes, que es una variante, que alguien que lo hace muy bien es Enzo Díaz, en el partido con San Martín de Tucumán, bajó una cantidad de pelotas increíble. Incluso Luna podría, pero Luna no creo que le dé el físico para ser titular, pero sí que podría tener reemplazo de Enzo. Y el otro 9 sería más goleador, que obviamente sería Pablo Magrín. En el caso de usar un 4-3-3, yo creo que la formación sería Marinelli. Ahora sí, Galmarini yo creo que correría con ventaja, porque sería más un lateral que tenga más seguridad defensiva. Acá ya no están tan adelantados los dos laterales. Los dos centrales, Luciati Moirai, el lateral izquierdo yo creo que Prieto acá sería fija. En el medio lo mismo que con la línea de Zingo, Preijer o Cardoso, Zavala o Martínez, y un enganche que solamente sería Becker. Y los dos extremos, que esta es la nueva variante con el 4-3-3, que podrían ser por derecha Gallardo o Olanio, uno más picante, y el otro uno más de juego, uno más asociativo, que podría ser Juan y Cavallaro o Higiel Proti, que viene jugando mucho, aunque complejo claramente, no lo sabemos si Martínez lo va a tener tan en cuenta. El punta yo creo que sería Magnin, sin discusión. Aunque bueno, Díaz podría llegar a jugar, y bueno, Luna siempre para los segundos tiempos puede venir, si tenés un partido medio tragado. En fin, puede gustarnos o no, pero lo único concreto, es que Diego Martínez, estará sentado en el banco matador, a partir de hoy, y hasta aquí ya sabe cuándo. Después de ver este análisis, ¿ustedes le tienen fe? ¿Creen que se pueden lograr cosas grandes? Yo personalmente le tengo mucha fe, y me parece un técnico, adecuado, para el ascenso, que ya está más que probado, que tiene futuro, y además me encanta su idea ofensiva, la verdad que, le tengo muchísima fe. En fin, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse, comparten todo lo que les pido siempre, y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias!